Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, conocer de política es conocer de grandes hombres que han dejado legado en nuestra vida. Pero cuando hablamos de grandes hombres y política, también hablamos de hombres son máximos referentes de la política real. Tal es el caso de Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, que parece haber convencido a los rusos de que es indispensable e irreemplazable. Es uno de los líderes rusos que más tiempo ha estado en el poder y es probable que continúe en el Kremlin hasta 2024. Por esta razón, estos son los cinco rasgos de personalidad que convierten a Vladimir Putin en el político que hoy es. 1. Dominante Disfruta el poder de dirigir e intimidar a otros y de evocar obediencia y respeto. 2. Tiende a ser duro y poco sentimental, así como a obtener satisfacción en las acciones que dictan y manipular la vida de los demás. Aunque muchos subliman sus tendencias orientadas al poder en roles y vocaciones aprobados públicamente, estas inclinaciones se hacen evidentes de vez en cuando, intransigencia, terquedad y conductas coercitivas. Tiene el talento para supervisar y persuadir a otros para que trabajen para el logro de objetivos comunes. 2. Asertivo Es duro, decidido, franco, competitivo y no sentimental. Es controlador, polémico y a veces dominante, siendo sus tendencias orientadas al poder evidente en la intransigencia personal, la terquedad y los comportamientos coercitivos. 2. Invariablemente, es inflexible y dogmático. Tienen un umbral de frustración bajo y son especialmente sensibles al reproche o al desprestigio. 3. Cuando son presionados en asuntos personales, pueden enfurecerse y es probable que respondan de manera reflexiva y con frecuencia vengativa, especialmente cuando se siente humillado o menospreciado. 3. Controlador Putin se ha dado a conocer por ser poderoso, autoritario y persuasivo. En resumen, un controlador. La afirmación y el dominio tienen un importante propósito instrumental en las relaciones interpersonales, como la mayoría de las personas se sienten intimidadas por la hostilidad, el sarcasmo, las críticas y las amenazas. Por lo tanto, esta personalidad es experta en salirse con la suya al intimidar a los demás en respeto y sumisión. 4. Argumentativo De naturaleza obstinada, Putin es franco, enfático y firme. Tiene fuertes creencias que defiende vigorosamente. Tiene un exterior tosco e insensible que parece grosero y no perceptivo. A pesar de ello, es hábil para usar las debilidades y sensibilidades de los demás para manipular para sus propios fines. Putin ha demostrado que para convertir las debilidades de los demás para su propio beneficio, altera el equilibrio del otro en su búsqueda por dominar y controlar. 5. Irritable Tiene un temperamento excitable que puede a veces resultar difícil de controlar. 6. Frío y antipático No está dispuesto a experimentar y expresar sentimientos tiernos Y tienen un temperamento volátil que fácilmente se convierte en argumento contencioso y beligerancia física. Muestra hostilidad generalizada e ira Frenético y mezquino Su temperamento volcánico parece perpetuamente preparado para estallar, a veces en forma física, por ello necesita de mucho entrenamiento y actividad física para sacar su temperamento difícil. ¿Cómo pasó Putin de ser un oscuro agente de la KGB a ser el hombre más poderoso de Rusia? Según muchos expertos, por estos cinco principales rasgos de su personalidad, la única figura dominante en el siglo XXI de todo un país. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete y activa la campanita!